Dos Dos de todo el estado, pues nada más y nada menos tiene a las mejores empresas en estos clústeres aeronáuticos, al aeropuerto intercontinental de Querétaro, etcétera, cuéntanos. Sí, bueno, Colón tiene un crecimiento vertiginoso desde el 2004 cuando llega al aeropuerto, pero el golpe duro realmente fue en 2014 cuando llega a la Universidad de Arkansas y que entonces hace que crezca de manera ya impresionante. Yo creo que los colonenses ni nuestros sueños más locos imaginamos ver lo que hoy estamos imaginando. También es cierto, es consecuencia de que la zona metropolitana ya no tiene terrenos y que bueno, eso también ha ocasionado que empiecen a llegar estas grandes industrias al municipio. Tierra de contrastes, somos un mosaico de realidades. Te puedo decir hoy tres nombres que hoy llegan en avión a Colón a sus empresas, pero te puedo dar una lista de dos mil colonenses que hoy no van a cenar. Entonces ese es el mosaico de realidades que hoy estamos enfrentando en Colón y que creo que ese es el reto más duro a vencer en los próximos tiempos. Pero efectivamente es un municipio pujante, nomás que hay que entenderlo y hay que generar estas cuestiones de la triple hélice para que funcionen bien. Bien mencionas, Polo, que el municipio de Colón es un municipio que ahorita está, pues que es bastante importante para el estado, sobre todo también por la cercanía que tiene aquí con la zona metropolitana. Hay muchas industrias y empresas que han llegado al municipio. ¿Qué área de oportunidad crees que tiene tú el municipio de Colón para que nuevas empresas, nuevas industrias lleguen ahí con ustedes, en vez de a lo mejor irse a otro municipio, como ese aquí en Montes o a lo mejor en Marqués? Mira, de entrada es la ubicación geográfica. Perdón, hice un cambio técnico para que se oiga mejor. Sí. De entrada es una oportunidad importante el municipio porque hay varios parques industriales que hoy tienen los servicios necesarios. La ubicación geográfica está sanada de la carretera del NAFTA, del tratado, bueno, el NAFTA, perdónenme, ahora es el TEMEC. El SIE de los TRATES. Sí, sí, sí. Ya nos oímos muy viejos. Yo todavía le digo Reino Aventura Six Flags. Yo también. Yo le digo el nuevo Reino Aventura para que funcione. Pero bueno, estamos muy cerca de la carretera que conecta desde Ciudad de México hasta la parte de Texas y que bueno, tenemos las dos vías principales ferroviarias, tenemos el aeropuerto, tenemos la aduana y todo esto está ahí en Colón. Lo que también es cierto es que los retos que hoy tenemos ya son más bien de servicios. El tema de la luz, hablo de temas de la comisión, está rebasado y el tema del agua que también es un tema que son los dos grandes retos que enfrenta la zona. Sin embargo, en temas de irlo poniendo en un plan de desarrollo interesante, sí, efectivamente, hoy hay muchas oportunidades todavía porque el municipio apenas está creciendo. Es decir, todavía no llega a un punto de maduración, así que todavía hay mucha tierra y muchas oportunidades que se hace de manera correcta para poderlo desarrollar bien. Pues es que están en un punto, como dices, la semillita ya se puso, ahí va brotando el municipio como tal. Propuestas, vámonos con las propuestas, mi grisimo polo, algunas de las más importantes que le puedas decir al electorado de Colón y que digan, mira, yo soy la mejor opción. Mira, la primera y es para mí una de mis banderas. Tú oyes las quejas que hay en la población. Desgraciadamente hoy la población se siente abandonada y creo que no es un tema de Colón. Hoy ya nadie confía en políticos y creo que incluido uno, si no, no estaríamos haciendo esto. Y la propuesta principal que hoy vemos nosotros es, por ejemplo, la de hacer comités con los ciudadanos. Estos comités tienen tres intenciones muy importantes. La primera es que las obras las decidan ellos porque también pasa, hay muy poco dinero en término municipal ante tanta carencia. Entonces, de repente, la población dice, oye, es que me hiciste una calle, pero desgraciadamente esa calle no la ocupaba aquí, la ocupaba acá, que es donde realmente pasan los niños, está la escuela o era la urgencia. Entonces, lo que nosotros queremos es que estos comités tengan esa decisión de que nos digan, oye, pues tenemos un millón de pesos promedio para la comunidad, díganos qué hacemos. Por supuesto que además en esta temporada, que es la de propuestas, pues sabes que nada más puedes proponer lo que está a tu alcance, es decir, lo municipal. Porque también dices, a lo mejor consigues más dinero con el Estado, pero eso es algo que no puedes hoy prometer porque está en la cancha de alguien más. Así que por ese lado queremos estos comités que además decidan algo que también es muy perceptible en la población, que es el tema de los apoyos. De repente, oye, es que hay algún apoyo para salir adelante, ya sentemos económicos o de infraestructura o de servicios, pues queremos que esos apoyos, también estos comités decidan a quién les corresponde también porque se ha prestado a que todo este famoso clientelismo electoral se dé mucho y en pueblos como el de nosotros la verdad es que también es algo que pasa. Entonces, hoy queremos desaparecerlo, pero de la manera en que está involucrada la gente, no el gobernante, no que le deban el favor al gobernante, sino que se lo deban a ellos mismos en la decisión de hacia dónde. Y esa es como la propuesta estrella que hoy tenemos. Y además queremos que se convierta en observatorio de seguridad, que es una de las crisis más duras que hoy está viviendo Colón. Somos casi 70 mil habitantes y tenemos 70 mil policías en activo, 35 oportunos. Eso significa que la proporción es brutal de cuántos policías nos están cuidando en este momento. Así que por ahí también estos comités queremos que nos ayuden a fungir como vigilancia vecinal, no que le entren a los catorrazos, por supuesto, pero sí que nos ayuden para poder tener esta información o esta inteligencia que de repente le hace falta a una policía que hay que profesionalizar. Esa es como la propuesta que para mí es la estrella porque es regresarle las decisiones a las personas. Y de ahí descubrimos que más allá de propuestas de relumbrón o de algún tema de que yo te voy a hacer el puente, no hay río. Las faraónicas. Sí, de yo te pongo el puente, no hay río, pues también te lo pongo y además cambiamos. Oye, pero está para abajo, no importa, también cambiamos la ley de la gravedad. Total, para eso son las leyes para cambiarlas. La verdad es que más que eso, lo que nosotros nos fuimos es al foco de decir, oigan, ¿qué necesitan con el dinero que hay? Nuestras propuestas a lo mejor no son tan escandalosas, pero acaban siendo las más justas. Por ejemplo, nos dicen, oye, queremos doctor en la comunidad. Tenemos 53 comunidades y tener doctor implica un gasto de tres turnos, tres doctores por comunidad. Cuando haces eso en números, es imposible el poder dar un servicio así. Así que, por ejemplo, lo que nosotros dijimos es en las comunidades más cercanas grandes, que básicamente serán dos o tres, ahí sí el compromiso es tener un doctor de primer nivel de canalización, apoyo noches y fines de semana, que es cuando Colón cambia en el día y transporte, en la noche se convierte en la ley de la jungla, el municipio, y ahí es donde queremos atender este tipo de posibilidades para ayudar, ¿no? Entonces, es como lo vemos así. Muy bien. Pero, ¿no es la primera vez que tu nombre sale en una boleta? Para la gente que a lo mejor no ubica a Polo Bárcenas, que nos comentes a todos, ¿quién es Polo Bárcenas, de dónde viene Polo Bárcenas y qué experiencia también en el servicio público has tenido? Mira, bueno, para empezar, Polo Bárcenas, pues, es un colonense, soy colonense, soy licenciado en informática administrativa, tuve la oportunidad de crecer justamente en esta zona que comentamos, zona aeropuerto, mi vida prácticamente se desarrolló entre Esperanza y la cabecera municipal, que es donde está la familia, y lo que sí descubrí es que no estaba funcionando hoy el gobierno como tal, como un interlocutor entre lo que está pasando en el municipio y la población, entonces, yo hace tres años decido participar, lo hago de manera independiente, porque la verdad es que ninguna plataforma política me agradaba, hoy sigo pensando que todos los partidos políticos tienen una crisis y no es una crisis generada por ellos en sí, es decir, desde la federación, el modelo de partidos yo creo que ya está muy agotado y creo que se requiere una gran reforma, pero que venga desde la federación, no es un tema de Querétaro, es un tema más allá, no han sabido entender lo que pasa en la sociedad, pero también es cierto que el sistema está diseñado de ellos y para ellos, yo también cuando vi las condiciones para ser candidato independiente, pues descubres que realmente la cancha no solo no es pareja, estás jugando en una cancha donde está hacia abajo y tú estás de abajo hacia arriba tratando de meter gol mientras los partidos vienen de bajada, entonces, hoy también platiqué con prácticamente todos y coincidí con dos, no solamente con Acción Nacional, también con Querétaro Independiente, y hoy es la plataforma que hicimos, que además son nuestras ideas, cobijadas con un apoyo también de unión, y que ese es como lo hicimos, y en el caso de la experiencia que yo tengo en el servicio público, en el caso de Colón, tengo 40 años de vida, solamente he tenido la oportunidad, cuatro años, fui director de turismo y fui secretario de desarrollo económico durante ocho meses hasta que no tuve la misma compatibilidad de ideas con el que estaba en ese momento en la administración y ahí fue donde descubrí que hay mucho que hacer, que tenemos que cambiar muchos chips, el estilo de gobierno hay que cambiarlo y básicamente ahí. Tuve una oportunidad de estar también ocho años en San Miguel de Allende, ahí fui director de informática y también aprendí el otro lado, la parte de los fierros desde una visión gubernamental y toda esta experiencia es la que me dio el chispazo de decir, oye, no está funcionando, hay que cambiar algo, porque esto nomás no se ve por dónde funciona el municipio de una manera correcta. Les platico un caso, por ejemplo, de los que yo creo que hay que cambiar, actualmente hoy, si tú quieres sacar una tiendita en Colón o una transnacional, en los dos casos, la licencia de funcionamiento llega al presidente municipal para que la firme. Yo les dije, oye, eso hay que cambiarlo, eso genera corrupción, tiene que ser vía sistema y vía los reglamentos de imagen urbana y desarrollo. Y me dijo el enturno que estaba en ese momento, me dijo, no, porque entonces cómo veo si me apoyaron o no. Entonces dice, oye, eso genera corrupción, eso es un modelo que no debería existir, por poner solo un caso de lo que hay que cambiar, ¿no? Entonces esa es como la visión que le queremos poner hoy a esta propuesta que tenemos de campaña. No, pues Pablo, pues te deseamos todo el éxito del mundo en esta contienda y sobre todo porque, como repito, estás contendiendo por la presidencia municipal de un municipio pujante, un municipio que está creciendo de una forma vertiginosa y que, pues yo te deseo toda la suerte porque de llegar, pues pueden establecer las bases. No, nos va a pasar como aquí, que luego ya no hay ni para dónde moverse. Colón está virgencito, todavía hay mucho por planear y en una visión, pues de aquí unos 50 años, ¿no? Para que no les pase lo que nos pasó aquí en Querétaro, que ya no cabemos, ya no cabemos y no hay para dónde hacerse. Polo, muchísimas gracias. No, hombre, yo encantado, muchísimas gracias por el espacio, encantado, mucho gusto a todos los que nos siguen en esta transmisión y estamos a la orden en Colón. Les encargo, las propuestas están disponibles en polobarsenas.com, ahí sí pueden consultar todas, quién soy y la visión que tenemos para el municipio. Y que nos manden además las que crean que hay que mejorar, que eso también nos pasó en la campaña pasada y para mí fue un gran éxito el ver que los menores de 30 del municipio ya son muchos profesionistas y que te pueden aportar muchísimo, así que yo encantado si nos pueden mandar ahí cualquier retro. Eso. Y con nueva visión. Esa visión. Pues por un placer, muchas gracias, como le decimos a todos los que vienen aquí con nosotros, esperamos que sea la primera, pero no la última, que vuelvas a regresar con nosotros aquí en Ciudad de Poder y sigamos platicando de cómo van las propuestas y la campaña y cómo te va yendo en estos días que faltan que ya se van a ir de volada. Un mes y caché. Un mes y caché. Pero pues bueno, muchas gracias, Polo. Un placer. Muchas gracias. Y amigos de Ciudad de Poder, pues al ratito nos vemos porque como bien les dijimos desde un principio tenemos aquí a todos los actores políticos en entrevista y más tarde tenemos a otro invitado. Por lo pronto, cuídense mucho y nos vemos al rato. ¡Gracias!